¿Quieren bailar? Vamos a bailar con la fiebre loca ¡Súbele! ¡Súbele, va! ¡Súbele, va! ¡Dile que sube! ¡Báile, pasión! ¡Y a las mamitas a bolsas que me agonitan! ¡Uh! ¡Dile que sube! ¡Báile, va! ¡Eso es saborcito, carnal! ¡Lisco! ¡Y a las que no grites se va como un guerrero! ¡Esta es la cumbia del cósmico! ¡Báilala que sabrosita está! ¡La que cura la tristeza! ¡Gózala que sabrosita está! ¡Y a las que no grites se va como un guerrero! ¡Báilala que sabrosita está! ¡La que cura la tristeza! ¡Y a las que no grites se va como un guerrero! ¡Gózala que sabrosita está! ¡Báilala que sabrosita está! ¡Báilala que subele! 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 ¡Y a las viejas de arriba cosita! ¡Báilala que subele! ¡Báilala que subele! ¡Báilala que subele! ¡Báilala que subele! ¡Báilala que sabrosita está! ¡Báilala que subele! la triste, goza la que saca, y la vueltecita en las mamitas de adelante. ¡Muy bien! ¡Jesús! ¡Ahhh! ¡Llega esa bocita, ¿verdad? ¡Cocida! ¡Rico! ¡Riquísimo! Soy el Pachuco del Aquilón Traigo conmigo la cordón y el saxofón Para cansarle de puro corazón A toda la gente que le guste el bastito Ponga las manos en la todilla Para que siga este reventón Soy el Pachuco del Aquilón Traigo contigo la cordón y el saxofón Para cantarle de puro corazón Para que siga este reventón ¿Y cómo andan los pulmones? ¡No me veo! ¡No me veo! Y vamos a ver cómo andan las chicas gritonas De Ciudad de Victoria No se oye, ¿no han almorzado o qué? ¡Vamos a ver la otra vuelta! ¡Que se oiga! ¡Royco Checo! ¡Vuelo! ¡Elio! ¡Que se oiga bien! ¡Malcín dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dice! ¡Bien! Y es nuestro honor para mí presentarme Sí, por eso ok Lo mejor del ser de percusiones De la fiebre loca En la batería, Juan y Contreras En las percas del mero, Guadalupe y Nuevo León, el Dani Boy En el bajo eléctrico, Roy Pacheco En el saxo, Juan Francisco Moreno, el abuelo En el sax, Ennio Pacheco Y en los teclados, Juan Ángel Ayosca En Mase, Mase, Macetero Y desde Puerto Rico, Ricky López Báilala, mi Ritz Al suelo, papá Al suelo, mi vida So, 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 so